¿Qué es la Universidad de Chile? La Universidad de Chile fue fundada hace 174 años. Fue fundada por un país que la necesitaba para contribuir a la construcción de una república y de una nueva nación. La universidad habría de permitir la expresión del mejor aporte que el país podía ofrecer a su propio desarrollo y a su inserción en el mundo. Y eso es lo que hizo y ha seguido haciendo, ya sea las más de las veces en un contexto resonante, estimulante y acogedor, ya sea resistiendo a un entorno hostil. Además de la excelencia, lo que define a nuestra universidad es su inserción en el ámbito público. Ella participa principal y decisivamente en la creación de este ámbito, a la vez que entiende que la existencia de éste es vital y consustancial a su misión institucional. Hablaremos hoy aquí de la marcha de nuestra universidad y del excepcional momento que en la historia de la educación superior chilena hoy vivimos. Pero lo haremos convencidos que no son dos temas distintos, ni siquiera disociables, especialmente hoy. Lo que ocurre en el país y lo que estamos haciendo en la universidad. Tras mucho tiempo, contradiciendo la sabiduría tanguera, 20 años es mucho y 20 años definitivamente es mucho. Quizás es tiempo suficiente para el olvido. Surgió, entre un alzamiento estudiantil y un compromiso programático electoral triunfante, después de 20 años, la expectativa de un anhelado cambio en la educación superior chilena que se instaló en nuestra sociedad. Hoy la oportunidad de realizar una tal reforma se ve amenazada. Y si no hubiera reforma, o peor aún, si el proceso legislativo en curso terminara reafirmando las principales características del actual sistema, ¿quiénes, cuáles son las universidades, cuáles universidades, perdón, quieren hoy de verdad una reforma? ¿Quiénes no la quieren? O de nuevo, peor aún, ¿quiénes piensan que no podrían estar mejor de lo que están ahora? Para complicar más las cosas, muchos jóvenes parecen pensar que más importante que intentar una reforma limitada en el actual contexto institucional es ampliar las implicancias políticas para cuestionamientos futuros más globales. Así las cosas. ¿Habrá reforma, digo, habrá reforma de verdad? El principal propósito de esta rectoría ha sido jugar un rol activo en posicionar a la Universidad de Chile en un liderazgo nacional e ir construyendo una reforma orientada a las necesidades del desarrollo del país, su economía, su democracia, su medio ambiente, la cultura, sus comunidades, los sectores públicos y privados. No nos cansamos de enfatizar, por ejemplo, en el área del hospital, la formación de especialistas favorece al sector público y privado en la salud del país. Ir estableciendo así una visión que refleje un propósito compartido por la sociedad y los actores más allá de considerar intereses de la propia universidad. Se entiende que esta universidad no tiene fines distintos a los intereses del pueblo de Chile en su conjunto. Quiero a la partida resumir mi impresión global acerca del debate sobre universidades que hemos vivido. En lo fundamental, como mejor puede ser entendido, disculpen si esto puede parecer autorreferencial, es como un gran esfuerzo desplegado contra la Universidad de Chile. Como un gran esfuerzo por amarrar, enredar, distraer, neutralizar, anular a la gran idea de universidad pública que, ferozmente atacada, después fue mirada con indiferencia e incomprensión tras el retorno a la democracia. Hoy día sigue siendo impedida de resumir el rol que históricamente le ha demandado la Nación. La Universidad de Chile y el conjunto de las universidades públicas hoy no pueden conversar con el Estado. Hablar acerca de la implicancia de un proyecto como CAREN, que busca la transdisciplinariedad y la reconstrucción de una relación entre universidad, Estado y sociedad. Hablar de expansión de matrícula. Hablar de aumento de infraestructura. Hablar de articular entre las universidades estatales grandes proyectos de trascendencia nacional con el objetivo adicional importantísimo de lograr el progreso de las regiones. Hablar de la relación, por favor, no de relación preferencial, que es un absurdo, sino de una alianza estratégica en torno a un gran objetivo común entre universidades estatales y sistema estatal que se exprese en áreas como la salud, la educación, el derecho, las tecnologías, la cultura. Establecer una política de gratuidad con sus propias universidades. Pero ocurre que estas conversaciones están prohibidas. La conversación entre el Estado y la Universidad de Chile o la universidad estatal están prohibidas. Y por las razones más insólitas, entre los argumentos más notables, figura que el Estado no puede sostener esas conversaciones porque ello rompería una suerte de fair play con las demás universidades. Otro argumento fantástico. Las instituciones no existen. Solo existen individuos. Muchos jóvenes buscan universidades para lo cual obtienen becas y cargan préstamos. Y este ajetreado hormiguero es el que habrá de controlar y distribuir el financiamiento relativo de la universidad del sistema y, en definitiva, determinar la estructura del sistema. En una película muy linda, La noche de Baren, Héctor Escola trata un hecho histórico que ocurrió en 1891 y en una escena, en una taberna, un parroquiano comenta a otro que en el pueblo fronterizo de Baren, el jefe de la oficina local de Correos ha detenido al rey Luis XVI que ya cerca de la frontera estaba huyendo de Francia. Y en una frase preciosa, el otro le contesta no, eso es un absurdo imposible. Si el jefe de la oficina de Correos lo ha detenido, es porque esa persona ya no es el rey. Análogamente, uno puede imaginarse en cualquier lugar del mundo a alguien comunicándole a otro lo siguiente. En Chile, el Estado no puede implementar una estrategia de desarrollo, un presupuesto, una política de crecimiento, una política de gratuidad para sus propias universidades estatales. El otro contestaría, no, eso es un absurdo imposible. Si el Estado no puede definir una política para sus propias universidades, es porque en ese país, Chile, no existe un Estado. y no habría necesidad de agregarlo, quizás tan triste como lo anterior, no existe educación pública. Preguntémonos por qué en Chile no ha habido, y a este paso puede que no lo haya por mucho tiempo, una discusión de verdad sobre universidades. Copiándole un verso a Neruda, intentemos un análisis, bueno, el verso un poco irónico, porque viene una poesía de amor, viene del poema 15, pero en todo caso, el verso creo que es muy válido para el análisis que tenemos que intentar. dice un análisis que ojalá sea claro como una lámpara y simple como un anillo. Primero, lo económico. Hay una cantidad de recursos económicos involucrados que supera los 2.000 millones de dólares. La mayoría sustantiva de recursos, como ha denunciado el propio Contralor de la República, cuando ha dicho la universidad que más recursos públicos recibió no fue estatal, ni siquiera del Consejo de Rectores. Ante esto, sigo citando al Contralor, la pregunta que uno se hace puede ser que esa plata no tenga ningún control, que se entregue como una especie de cheque en blanco, son palabras del Contralor. La respuesta es no, sentenció. Pretender que ante un negocio de miles de millones de dólares, sin requisitos de calidad, sin ningún requerimiento de rendición de cuenta, vayamos de un día para otro a poder sentarnos felices y a conversar cándidamente a partir de cero cómo realmamos el sistema, yo creo que sería ingenuo. El énfasis en el financiamiento a la demanda al estudiante es literalmente una moneda a dos caras. ¿Cuánto de ese dinero le va a parar a esas universidades privadas? Lo que más encima se asegura tras la prohibición del crecimiento en el sector público. Segundo, lo electoral. Hoy, el 15% de los estudiantes están en la educación superior pública. Eso significa que el 85% de las familias que votan tienen sus hijos en la educación superior privada. Este solo hecho constituye una enorme masa inercial para modificar el sistema actual. Más aún, muchas universidades privadas o que optan por considerarse privadas tienen gran influencia electoral. Tercero, lo ideológico. Es evidente que en el debate sobre educación superior un papel muy importante lo constituye la defensa de intereses ideológicos, políticos y religiosos, los que, esperablemente, son defendidos enérgicamente. Pero me temo, este es el aspecto ideológico menos relevante. El verdadero problema es la defensa de un modelo basado en una concepción totalmente distinta a lo que es una universidad. Un modelo de negocio en que la universidad es el retailer, el título profesional el commodity y el estudiante el cliente. Y en este sistema universitario de Chile todo calza perfecto, todo parece haber resultado idílico para este momento excepto la Universidad de Chile. Esta universidad que sigue siendo a la vez leal a sus principios fundamentales y primera en los rankings mundiales que evalúan calidad. Hay distintos rankings en los que evalúan calidad, la primera en la Universidad de Chile. Es por eso que debemos asumir responsablemente que hoy para que no quieren que haya una reforma el problema somos nosotros. El problema es la Universidad de Chile. Por eso hay que amarrarla y enredarla. Muchas veces he pensado que detrás de las discusiones de presupuesto lo que no hay no es un problema de recursos más o menos que tienen más o menos recursos. El verdadero objetivo es impedir que vuelva a desplegarse con toda libertad la gran universidad pública de Chile en toda su categoría de gran universidad pública. Cuarto, lo sistémico. Hay diversos modelos para ordenar, priorizar y jerarquizar el conjunto del sistema universitario chileno. Uno, pienso seriamente evaluado por el ministro de Educación anterior, es el que en Chile deben haber dos universidades de categoría mundial que deben ser reforzadas. Por ejemplo, en México está la UNAM y el tecnológico Monterrey suele decirse, bueno, eso es lo que el mundo ve, o sea, el mundo tiene una vitrina que es lo que ve cuando le preguntan qué es la universidad mexicana, ve esas dos. Y después hay una trastienda que se la arregle. Entre paréntesis, hermanamente le cuento un chiste que le hice una vez al ministro, no sé si le va a gustar o no, pero una vez me dijo porque Chile tiene dos buques insignias. Le dije, bueno, usted tiene todo el derecho a pensar que Chile tiene dos buques insignias, pero tenga el tacto de no decirle eso al capitán de la esmeralda. Cuarto, perdón, sigo. Otro modelo para entender, perdón, para vilumbrar el modelo universitario chileno es, también puede pensarse que un modelo consistente es un modelo con un número reducido de universidades de primera línea. En Australia claramente hay una categorización, hay un número de universidades que son de primera línea y esto le había colocado acá, no lo voy a decir, que es como la primera A, digamos, en el fútbol, pero esto es una influencia del partido del martes que todavía está, que influye al momento de redactar el discurso. La Universidad de Chile va siempre a interactuar con todas las universidades, eso es evidente, es consultanciar a la vida académica y esperablemente, por supuesto, como lo hemos hecho, lo vamos a seguir haciendo, la interacción será mayor con las universidades más complejas que tienen más investigación, que tienen más contacto, que tienen conexión. Eso no está jamás en cuestionamiento y por favor que quede muy, muy claro. Pero, sin perjuicio de lo anterior, esta rectoría ha asumido explícitamente cosa rara en política universitaria porque las cosas suelen no explícitarse, pero ha sido explícita en una opción por el modelo en que la educación superior pública vuelva a ser la instancia principal orientadora que devuelva al país los valores de la ciudadanía, pluralismo, solidaridad, equidad e inclusión, además de la mayor excelencia. Asumir la presidencia del Consorcio de Universidades del Estado de Chile es la expresión más explícita de esa estrategia y ese compromiso. Vamos a rearticular un sistema de universidades estatales. Bueno, ¿recuerdan algunos de ustedes lo que es un homónimo homógrafo? Un homónimo homógrafo es el caso de dos palabras que se pronuncian igual y se escriben igual, pero que tienen significado distinto. Por ejemplo, el sobre está sobre el escritorio, la palabra sobre es la misma, se escribe igual, está dependiendo el significado totalmente distinto en ambas partes. En Chile, en el Chile actual, la palabra universidad es un homónimo homógrafo que puede referirse a un centro de formación de jóvenes, investigación y creación o puede referirse a un modelo de negocio. Pero hay pocos ejemplos más dramáticos de homónimo homógrafo que docencia. La docencia según la realiza una institución con investigación y creación o la docencia que la realiza una institución que no tiene esta experiencia. La experiencia en la Universidad de Chile es transformadora. La actividad del pregrado constituye una de las tareas esenciales en el cumplimiento de la misión de la universidad, por lo que hemos dado inicio a un proceso de actualización del modelo educativo identificando los principales focos que merecen nuestra atención. La pertinencia educativa, la equidad y la inclusión como condiciones indispensables para el logro de una educación de calidad. Preocupados por la forma como los estudiantes viven en la universidad, el próximo año entraremos en la Casa Central, el Centro de Atención Académica del Estudiante que constituirá un espacio de acompañamiento para quienes tienen dudas vocacionales o necesidad académica. Esta actividad será complementaria a la abriosa ayuda que los estudiantes reciben en sus respectivas unidades. El compromiso con los derechos de los estudiantes y las personas nos ha impulsado a desarrollar diversas acciones vinculadas al eficiente funcionamiento del bienestar estudiantil, al impulso de la comisión de discapacidad, al cuidado de la salud de los estudiantes y al desarrollo deportivo. Este año se dio inicio a las obras correspondientes a la segunda fase de la construcción del campo deportivo Juan Gómez Milla. Desde su fundación la universidad ha asumido la tarea de proveer a estudiantes y familias chilenas un sistema confiable de selección de postulantes a los estudios superiores. Durante los últimos 20 años esta tarea ha recaído en el DEMRE, organismo que realiza esa labor con rigor científico y un alto concepto de la equidad. El actual escenario de la reforma de la educación superior permite anticipar que el futuro sistema de admisión no solo será de mayor envergadura sino más variado y complejo. El DEMRE ha aceptado este desafío. Así se constituyó un comité técnico internacional y un comité de asesor nacional en que participan distintos directores. Como todos los años, junto con la entrega de resultados de la prueba de selección universitaria, se reconocerá a los estudiantes que obtengan puntajes nacionales y mejores puntajes regionales en la PSU. Adicionalmente, este año y recogiendo una propuesta que hiciéramos nosotros el año pasado en el sentido de reconocer e incentivar también el desempeño del estudiante atendiendo a su entorno educativo y social a lo largo de Chile, el Consejo de Rectores está evaluando establecer un reconocimiento al mérito académico de estudiantes en cada región a partir del ranking de las notas de enseñanza media y los puntajes de la PSU. Esto significa que se incorporará a la premiación adicionalmente en cada región a estudiantes destacados provenientes de la enseñanza municipal, subvencionada, particular pagada y enseñanza técnico profesional. Se trata de un reconocimiento público al esfuerzo y trayectoria educativa destacando el mérito académico regional. Yo no sé si se les pasa a ustedes pero a mí me rompía el corazón siempre de ver que los únicos que eran premiados y reconocidos eran quienes habían tenido la oportunidad de tener la mayor formación y mejor preparación para la PSU y tanto joven que ha hecho tanto, tanto esfuerzo ya nunca hubo un reconocimiento a través de los premios y eso solo, eso solo lo enfatizo, ya no debería decir mucho de qué mentalidad hemos tenido para analizar el tema de la educación y del mérito. Nuestra labor de posgrado se focalizó este año en la creación y aseguramiento de la calidad de los programas de posgrado y su internalización particularmente de los programas doctorales. El apoyo del proyecto MESESU fue fundamental consolidación de la internalización de la investigación y posgrado de la Universidad de Chile. En el plano de las relaciones internacionales hemos estrechado nuestra vinculación con los países europeos, latinoamericanos y asiáticos. Con Japón, por ejemplo, realizamos ahora recién el segundo foro académico Chile-Japón en Patagonia que fue un gran éxito y un gran resultado. Un evento de gran relevancia científica y que además aportará a la adecuada conservación de la región de Magallanes y al valor ecológico de la zona subantártica. Nuestra condición de universidad líder nos obliga a analizar en forma periódica y crítica la marcha institucional nuestros logros y carencias. De acuerdo a la normativa vigente la universidad se encuentra acreditada por el periodo máximo de los 17 años y nos encontramos a las puertas del próximo proceso de acreditación. Hemos enfrentado el mantener la vigencia de la información científica generada a nivel global y la comunicación entre los miembros de la comunidad y el entorno a través de un servicio de información ágil y tecnológicamente avanzado. Hemos asumido que las limitaciones inevitables que la situación impone la idea de que el conocimiento producido por la universidad pública es público. Es un detalle que no deja de ser relevante. Cualquier cosa que se investigue en esta universidad cualquier conclusión es por definición pública que está al servicio de todos. De ahí que enorgullece el hecho de que el sitio www.ebuchile.cl ha sido catalogado como el número uno en el cono sur y el cuarto a nivel latinoamericano entre los sitios universitarios. En el terreno de la investigación y desarrollo hemos mantenido nuestro compromiso por nuestros niveles de investigación y de excelencia con la implementación de proyectos colaborativos de interés nacional y la transferencia a la sociedad de los conocimientos que generan nuestros académicos. La Universidad de Chile debe ser un agente dinamizador del cambio del sistema de educación superior y los desafíos nacionales que el país defina. Hitos como el nuevo reglamento de innovación el convenio de cooperación con el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual un acto muy hermoso que es la adjudicación del proyecto de oficina de transferencia y licenciamiento de consolidación y el seminario internacional de patentamiento nos ha permitido avanzar en la investigación aplicada protección de la propiedad intelectual y transferencia tecnológica. Este empeño se refleja en la transferencia de 23 tecnologías a través de la licencia de derecho la solicitud de más de 70 patentes y la creación de 6 empresas de base tecnológica. Estas y otras actividades perfilan nuestra universidad como un agente activo en la generación y transferencia del conocimiento aplicado. En materia de investigación fundamental o disciplinaria como nación estamos viviendo un periodo difícil dado el serio estancamiento de los fondos públicos para investigación. El Estado no ha logrado a la fecha conciliar el esfuerzo desplegado en materia de formación avanzada con el financiamiento a la investigación que son mismos jóvenes investigadores. Es obligado a nuestra universidad a desplegar esfuerzos para cubrir este déficit y apoyar iniciativas como los proyectos de enlace Fondesit que este año vienen incrementados sus fondos en un 300%. Nos hemos esforzado por desarrollar proyectos de envergadura nacional con el apoyo de Corfo. Es el caso del proyecto de fortalecimiento de capacidades tecnológicas de la información y comunicaciones para el sector salud, el proyecto de desarrollo tecnológico para la fruticultura de exportación y el centro tecnológico de alimentos entre muchos otros. Grandes desafíos del país pasan por fortalecer y dinamizar el Estado. Esto es muy importante, el Estado hay que dinamizarlo y hay que cambiar y hay que apresar y las relaciones de este con sus universidades. En el contexto de la reforma esto debiera traducirse en fortalecer las universidades públicas y redefinir la relación entre la universidad pública y el Estado. El Estado debe comprometerse con sus universidades, dejar de ser un espectador neutral y garantizar los estándares del sistema a partir de sus propias universidades. Nosotros creo que hemos introducido a este debate un término que creo que es bastante feliz, tercerizar. Lo que el Estado chileno ha sido es tercerizar, yo me lavo las manos a mis jóvenes que lo formen otros, yo les puedo dar préstamos para que paguen eso, pero no es responsabilidad mía, la investigación científica que la manejen otros. Eso es lo que creo que es central que se discuta cuando hablamos hoy día de ciencias y universidades. Luego de un intenso diálogo organizado en 2014 entre el Ministerio de Salud de la Universidad de Chile, el pasado 17 de octubre la Presidenta de la República anunció que la partida del presupuesto de 2017 incluiría una grosa para financiar el plan de inversiones presentado por la universidad para potenciar la formación de especialistas en su hospital clínico. El total de fondo asciende a 11.000 millones de pesos que serán invertidos en imagenología, endoscopía digestiva, medicina nuclear, oftalmología, UCI coronaria, UCI pediátrica y centro de docencia y simulación, psiquiatría, infanto juvenil, telemedicina y anestesología entre otras áreas. Esta rectoría está comprometida con posicionar a nuestro hospital escuela, no solo como líder nacional sino también latinoamericano y la inversión que se hace en el hospital repito es una inversión que sirva al sector público de salud en primer lugar pero también en la base que puede haber en Chile un sector privado y más aún es el gran eje articulador que vamos a tener para la escuela del área de la salud estatal. Otra iniciativa con la que abordamos de perspectiva múltiple los temas más cruciantes de nuestra sociedad ha sido la creación de unidades de redes transdisciplinarias que permita aportar al desarrollo y perfeccionamiento de políticas públicas nacionales. El año 2016 creamos entre otras las redes de recursos hídricos, gestión de riesgos socionaturales, informática médica y envejecimiento poblacional y una especial del desarrollo regional de Atacama. Cada una de estas redes ha generado puentes y sinergias con una mirada transdisciplinaria tanto en el sistema universitario como en el sistema público que estamos seguros permitirá relevar el aporte de la universidad a la elaboración de políticas públicas. En el mundo está muy de moda la transdisciplinaridad. Esto significa que ya no basta con que distintas personas opinen sino que tienen que conversar entre ellas y quizás algún día se hará justicia y se dirá que el primer caso de transdisciplinaridad real lo hizo en Chile una persona absolutamente excepcional Fernando Monquever para erradicar tras la desnutrición un logro enorme que tuvo la salud chilena y lo hizo precisamente porque juntó gente de distintas disciplinas en un mismo ámbito. Las actividades vinculadas con la creación artística también han sido motivo de nuestra permanente atención. El trabajo de la dirección de creación artística permitió la participación de la universidad en el proyecto CEA que benefició a 2.500 niños y jóvenes. Por segundo año consecutivo se realizó el foro de las artes siguiendo la versión 2016 la primera en exhibir obras de estudiantes y egresados. Esta edición articuló a las principales unidades que realizan creación artística en la Universidad de Chile constituyendo un circuito cultural donde se presentaron más de 30 actividades de exhibición y reflexión. En un esfuerzo por vincular nuestra actividad con la comunidad realizamos a comienzo de año la escuela de temporada en Magallanes. Comprometidos en la misión de avanzar en la verdad y la reparación de las heridas que la dictadura dejó al interior de la comunidad universitaria la Cátedra de Derechos Humanos participó en la desclasificación de los archivos de los sumarios que terminaron en sanciones durante la dictadura y que en la actualidad están abiertos a la comunidad. Este trabajo de sistematización y análisis fue realizado por el Archivo Central Andrés Bello y generó la publicación La dictadura en los sumarios 74-85. Este año renovamos nuestro vínculo comunicacional con la comunidad y el país a través del lanzamiento de Palabra Pública revista en formato papel y digital que busca contribuir con reflexiones y debates sobre los temas que interesan al país a través de sus contenidos y una distribución que alcanza a los principales líderes de opinión del país. En un esfuerzo por posicionar la Casa Central de la Universidad de Chile en el mapa de actividades culturales de la capital y poner a disposición del público los tesoros patrimoniales en nuestra Casa de Estudio hemos abierto a la comunidad en forma gratuita la Sala Museo Gabriela Mistral que contará con actividades permanentes. Hemos realizado un esfuerzo sostenido por transmitir los principios de regularización de la opinión pública. A partir de julio dimos inicio al proceso Chile piensa la reforma. Durante este año comenzamos a implementar perdón durante este año comenzamos a implementar la firma electrónica en toda la universidad. Aquí me refiero a avance local nos queda muy poco pero quiero que esto sea importante que lo destaque porque tiene que ver con también lo que se ha dado a llamar modernización pero que significa la responsabilidad que asume la universidad para ella y para el país de ser la entidad que impulsa progreso, innovación y actualización. Hoy los diplomas se firman electrónicamente los certificados de título y grado se obtienen en línea en el 2017 masificaremos la digitalización de trámite interno apuntando a agilizar la tramitación de documentos de los servicios centrales. En la misma línea hemos avanzado en la generación del currículo integrado para lo académico con el objetivo de cumplir la promesa de no solicitar reiteradamente los datos de docencia investigación y extensión quienes solo deberán validar la información previamente registrada. Estamos creando un sistema de datos institucionales integrados que permitirá generar un archivo histórico a los mismos que permita realizar comparaciones y validar la información histórica apoyando de esta forma la gestión institucional y en los procesos de autoevaluación y acreditación. Durante el presente año la gestión universitaria se ha beneficiado con el valioso aporte del Consejo de Evaluación que ha sometido análisis de asuntos claves de la vida universitaria y los ha materializado en estudios que han servido de insumos para adoptar decisiones. En concordancia con ello hemos creado el Comité de Coordinación Institucional con representación del Consejo Universitario el Senado y el Consejo de Evaluación con el propósito de conocer, analizar y consolidar criterios relativos de asuntos de interés institucional. La Prorectoría está dirigiendo un proceso de reformulación de la UCAI en el que participan el Consejo de Evaluación y la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Justicia Instruccional. Pero en el año 2007 el Consejo aprobó un proceso extraordinario mediante el cual los académicos que obtuvieron a UCAI en el 2016 recibirán el beneficio en forma automática que se pagará entre marzo y diciembre previa aprobación de la autoridad local y el cumplimiento de los requisitos de calificación. No creo que haya muchas instituciones termino con esto. No creo que haya muchas instituciones que generen el cariño, la confianza, la identidad que nuestra universidad hace. Entre paréntesis les cuento una anécdota. Cuando vino la reforma del 81 y tengo esto muy presente era obvio con la nueva forma de entender el sistema universitario del 81 que nosotros no iban a cambiar el nombre. No tenía sentido hablar de una universidad de Chile. Y nosotros debimos haber pasado a llamarnos Universidad Metropolitana de Santiago Santiago Centro o lo que hubiera sido. Y debo señalar y es importante y lo digo muy sentidamente que fueron los civiles los que proponían sacar el nombre de la universidad y que los militares dentro del gobierno militar se opusieron a que le cambiaran el nombre a la Universidad de Chile considerando que esa es parte consustancial de la historia de Chile. Uno puede mirar a Chile desde muchos puntos de vista pero el hecho de que esta es una institución central en la historia y que jugar con la historia con el nombre de la Universidad de Chile fue algo que hubo que imponer en ese momento. Tampoco creo que hay muchas instituciones que generen el sentido de pertenencia para quienes trabajamos en ella. Estamos en un momento crítico de la historia de Chile un país enrabiado desafectado descohesionado como siempre la Universidad de Chile no está buscando en la discusión política educacional una ventaja para sí esa expresión no tiene sentido para una institución pública vamos a liderar una gran fuerza que reconstruya y revitalice la educación pública chilena que vuelva a fundir en una misión común los servicios públicos de educación salud tecnología derecho silvio agropecuario culturales con las universidades estatales vamos a reafianzar los lazos culturales científicos y tecnológicos de la sociedad chilena si lo conseguimos habremos contribuido a un país más cohesionado más solidario más optimista permítanme terminar pidiéndole prestado otro verso a Neruda y parafrasearlos pedirlos que todos juntos en esta hora declaremos un nuevo canto de amor por la Universidad de Chile gracias aplausos aplausos